No quisiera olvidar, es imposible, ni bien, ni bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy El hilo por la falsía, aunque ha pagado tu amor, tu amor El hilo por la falsía, aunque ha pagado tu amor, tu amor Yo quisiera tenerte a mi lado como el día De mis ocultos amores, a lo más que contaría Pero sí, en mi anhelo, jamás jamás Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y llorar Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y llorar Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y triste, llorar y triste Yo sé bien que no me quieren, pero eso no es un motivo Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y triste, llorar y triste, llorar y triste Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y triste, llorar y triste, llorar y triste Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y triste, llorar y triste ¡Suscríbete al canal!